Un saludo gente, la economía rusa enfrenta una recesión sin precedentes en la historia reciente del país. Las sanciones impuestas por Occidente, seguramente muy superiores a las que se pensaban en un primer momento, están golpeando con violencia los mercados y también la economía real. Las principales agencias de rating ya prevén una quiebra inminente de la deuda rusa, a pesar de que también hay que decir que su nivel de apalancamiento es relativamente pequeño si se compara con el de otros países desarrollados. Rusia está a punto de entrar en una recesión tan grande que podría dejar en un segundo plano la sufrida por la pandemia o por la crisis de deuda de los 90. De hecho, la agencia de calificación Fitch ha sido la última en darle malas noticias a Putin. Este martes ha rebajado la nota de la deuda soberana del país en seis escalones más hasta situarla en un nivel C. Es decir, lo que se conoce en inglés como Inminent Default with Little Prospect of Recovery, impago inminente con pocas posibilidades de recuperación. Hace pocos días, la agencia Moody's había hecho exactamente lo mismo debido a la expectativa de que los controles de capital del Banco Central de Rusia restringieran los pagos transfronterizos, incluida la deuda de los bonos del gobierno. Desde Moody's dijeron literalmente que esta nueva baja calificación estaba impulsada debido a las preocupaciones en torno a la voluntad y capacidad de Rusia a la hora de hacer frente al pago de sus obligaciones de deuda. La entrada de divisas en Rusia se ha cortado en seco después de las sanciones impuestas y de la condena generalizada por parte de empresas, multinacionales y organismos a nivel mundial. Las relaciones financieras y comerciales de Moscú están más dañadas que nunca. Y en estos momentos hasta la exportación de gas a Europa está en peligro, que esto también daría para otro vídeo, porque aquí el impacto también se lo come de lleno Occidente. El rublo ruso se está dejando ya más de un 40% con respecto al dólar, y el capital intenta huir de Rusia esquivando los controles impuestos por Putin. El banco central ruso anunció ayer que hasta el 9 de septiembre limita a 10.000 dólares la cantidad máxima en efectivo que un cliente puede sacar de sus cuentas extranjeras. Vamos, un corralito en toda regla a la divisa extranjera. Rusia está siendo extremadamente aislada económicamente por haber iniciado el conflicto armado. Y sí, ya sabemos que tiene de su lado o tiene el respaldo de China y todas estas cosas. Pero desde mi punto de vista, más que siendo respaldada, lo que está haciendo Rusia es vendiéndose a China a un precio extremadamente bajo. En este conflicto se le han visto todas sus vergüenzas. Y cada día que pasa sin que exista un avance significativo para sus intereses en el conflicto bélico, complica un poco más su situación en todos los niveles y también su capacidad de negociación. Volviendo al tema económico, recordemos que la Unión Europea ha expulsado a 7 bancos rusos del sistema interbancario SWIFT. Aquí también hay que destacar que los principales bancos no han sido expulsados. Por ejemplo, Sberbank, la mayor entidad financiera del país, no ha sido expulsada, porque es a través de la cual el bloque procesa gran parte de las operaciones energéticas con Rusia. Por el otro lado, el Banco Central de Rusia tiene más de 600.000 millones de dólares en activos congelados, así como muchos otros embargos comerciales sobre varios sectores de importancia estratégica para la economía rusa y también sobre personas, principalmente oligarcas. A todo esto se le suma la última sanción de los Estados Unidos que hemos conocido esta semana y que consiste en la prohibición de importaciones rusas de gas, petróleo y otras energías. En estos momentos, la situación económica para Rusia es crítica. Los CDS del bono ruso, que serían un derivado financiero que se utiliza para cubrir el riesgo de un probable incumplimiento de un bono, están disparados y alcanzan ya los 3.000 puntos. Para que se entienda mejor, esto significa que para asegurar 1.000 euros de deuda rusa se necesitan unos 300 euros. Para compararlo con España, para esos mismos 1.000 euros se necesitan 46. Según decreto presidencial, Moscú puede convertir algunas de sus deudas en dólares u otras divisas en rublos, lo que supondría una gran pérdida para los acreedores del país. Dicho de otro modo, ante todas estas sanciones impuestas y todo el aislamiento económico que está sufriendo Rusia, el país va a poder decidir de forma selectiva el impago de su deuda soberana. JP Morgan comentó la semana pasada que esperan una contracción del PIB de Rusia del 7% para este año, mientras que Bloomberg Economics pronostica una caída del 9%. Para ponernos un poco en contexto, en la crisis de deuda de 1998, la economía rusa se contrajo un 5,3%, mientras que con la pandemia la contracción fue del 3%. Esto nos lleva a pensar a que la crisis que está sufriendo Rusia se puede asemejar más a la delfín de la Unión Soviética que no tanto a lo que hemos visto en la historia reciente. En el corto plazo, las cosas pintan muy negras para Rusia, en especial si se sigue alargando el conflicto militar. Y cuidado que no digo que no pinten mal también para otros, pero este vídeo va sobre Rusia. En el medio y largo plazo, las perspectivas tampoco mejoran. Ha habido una fuga enorme de empresas internacionales del país, y la congelación de la inversión extranjera, que de bien seguro se alargará en el tiempo, supondrá un frenazo en seco para su economía. Con la depreciación del rublo, tendrán que pagar a precio de oro sus importaciones, lo que llevará a un incremento enorme de la inflación. Algo similar a lo que ha ocurrido en Turquía, cuando en febrero han marcado niveles de inflación superiores al 50%. El próximo 16 de marzo, es decir, la semana que viene, Rusia tiene que pagar 107 millones en bonos, y a día de hoy se duda muchísimo de que pueda hacer frente a este pago. Las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han destruido los fundamentales crediticios del país, y también su capacidad para garantizar el pago de sus deudas a tiempo. Ahora Rusia es mucho más vulnerable a una crisis bancaria, y la pérdida de confianza sobre el país se ha visto claramente reflejada en los índices bursátiles. De hecho, si no lo digo mal, a día de hoy la bolsa de Moscú sigue cerrada. Putin ha llevado a Rusia a un callejón sin salida. La credibilidad institucional, política y económica del país están dañadas de muerte. Supongo que el plan sonaba increíble en su cabeza, pero ha conseguido todo lo contrario. La semana que viene, muy probablemente, el país no podrá pagar lo que debe. Aún así, esto no significará su quiebra. Entre otros motivos, porque tras un primer impago hay un plazo de 30 días, lo que este incumplimiento no llegaría hasta abril. Parece que Moscú simplemente está alargando lo inevitable, así que tendremos que ir siguiendo el desarrollo de la guerra, su evolución y hasta dónde están dispuestos a llegar ambos bandos. Vale gente, pues hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias por verme un día más y nos seguimos viendo en los próximos vídeos. Un saludo. Gracias por ver el video.